Arribando su vida, las personas intentan pasar de un lado de la quebrada hacia otro lado. Ahí tenemos a la Policía Nacional que está apoyando en el traslado de las personas y los nuevos moradores intentan dar la mano para poderse apoyar entre ellos. Ahí se cayó uno. Ya lograron salir, pero con esfuerzo. El policía está siendo arrastrado. Ya, logró salir el policía. Unile a la Branca. Cuenta lo que se vive. Gracias por ver el video.